Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en el puerto de Tazacorte porque vamos a hacer un paseíto en barco para ver varios puntos muy bonitos de la isla de la costa oeste, como son la Cueva Bonita, el Pobrecito que está en una grita, que es Poli, que está en Andalaria, y además también veremos o intentaremos ver cetáceos, ballenas, delfines y misotortugas. También a la vuelta veremos las marcanas del nuevo volcán y el volcán de frente para ver en todo su magnitud, la lava, santificada, toda la colada, como caño del mar, o sea que yo creo que os va a gustar mucho y va a estar muy interesante. Así que acompañadnos, navegad con nosotros porque empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Bueno, si habéis reservado por internet, pues aquí es donde recogéis los tickets y donde os presentáis para hacer el paseíto en barco. Hay que venir como media hora antes, nos han dicho. Y luego al finalizar, por si queréis, aquí hay un restaurante también. Ah, y el parking que está en este lado es gratuito, no hay problema en dejar aquí el coche. Mirad, aquí las tortugas que se pueden ver. Y ayer vieron el delfín moteado y el delfín cabeza de botella. Bueno, el barco donde vamos a hacer el paseo es el segundo que veis, el azulito y blanco. Aquí nos explican los cetáceos que se ven en esta costa de La Palma. El delfín bular, el calderón tropical, también conocido como ballena piloto, y la tortuga boba son algunos de ellos. Saliendo del puerto de Tascacor. Pasamos por delante de piscicatorías de lubinas y doradas. Joder, vienen estas a comerse todo y los pececillos no salen. Cáceres de guadalas, una ozana de la palma de la palma de la palma de la palma de la palma. Yoni, saluda. Vamos hacia el primer punto, la Cueva Bonita. Ay, pues sí que entramos, ¿eh? Entramos en la Cueva Bonita. La Cueva Bonita solo es accesible por mar. Pertenece al municipio de Tijarafe. Se cuenta que en el siglo XVII, durante los ataques de piratas, muchos pescadores salvaron su vida gracias a ella, pues entraban por un lado y salían por el otro despistando así a los piratas. Tiene 120 metros de largo y por las tardes al caer el sol, la luz ilumina la cueva creando efectos en el techo y el agua se ve de un color turquesa precioso. Ahora vamos a ver un pueblo que es, bueno, lo que más ilusión me hace y por eso he hecho la extrusión en el barco, porque es un pueblo que está en una gruta, un pueblo de pescadores y, bueno, la forma más fácil de acceder realmente es por el mar, porque la carretera es muy complicada. Se llama Poris de Candelaria, así que nos han dicho que donde está aquella casita blanca, ahí ya está. Así que vamos a ver si es tan bonito como yo lo he visto en fotos. No se ve ahí el caminito por donde se baja, si vienes en el coche y luego vas andando. Ya nos saludan. ¡Bien! ¡Bien! Estas casas ahora las utilizan para los fines de semana y vacaciones. A pesar de estar tan cerquita del mar, se consideran completamente legales porque se construyeron antes de la ley de costas. Por ello pueden tener los suministros como agua, electricidad, etc. ¡Qué bonito! Pues venga mi padre. ¡Gracias! 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 Esta es la playa de la Veta. Estas viviendas son ilegales porque la construyeron después de la ley de costas, por lo que el cabildo no proporciona los servicios básicos. Por eso vemos que los propietarios han puesto placas solares y depósitos de agua. Ahora ya salimos a mar abierto a ver si vemos cetáceos. Ayer por lo visto vieron delfines un montón y hasta una ballena. Así que a ver si tenemos suerte y lo vemos. Fijaos las plataneras. Ahí vamos, al borde del mar, que tiene que ser una maravilla como sepan esos platanes. Un montón de pajaritos. Hay una ballena. Cuando la ballena respira bajo el agua salen esas formas redondas que se llaman lentejas. Estamos viendo una tortuga, a ver si sale. ¡Bien, la tortuga! Todo lo negro que veis alrededor son las coladas de helada solidificada. Fijaos que dentro de su camino al mar ha salvado cosas, ha hecho como islitas, hay casas desperdigadas, entrelajadas, curiosísimo, alguna platanera también, pero imaginaos todo lo que hay debajo. Hay una iglesia, un colegio, hay plataneras, hay un montón de viviendas. Tiene 15 metros de altura, así que imaginaos todo lo que cubrió. Es una pena la vida. Y para aquel terreno que se ha ganado al mar. Este es otro brazo, colada, que cae al mar. Este es otro brazo. Bueno, ya regresamos al puerto. Lo tenemos enfrente del puerto del Tazacor. Esta excursión cuesta 55 euros por persona y te incluye bebidas como agua y refrescos. Aproximadamente. Dura aproximadamente dos horas y media. Bueno, estamos viendo que hoy un poquito más. Va a durar prácticamente las tres horas. Bueno, ya desembarcamos y ahora nos vamos a comer. Si venís a la zona del puerto del Tazacorte, podéis comer en este restaurante que está muy bien. Se llama Playamont. Tiene unos jardines muy bonitos y se comen muy bien y a muy buen precio. Bueno, hemos entrado en el restaurante Playamont, que ya lo conocíamos, por eso hemos venido a Tirohecho. Y lo primero que hemos pedido han sido unos camarones que están aquí. Y fijaos que hay vistas porque estamos justo enfrente del puerto del mar. Y ahora de segundo, pues tenemos aquí un alfonsiño, que no lo hemos probado nunca. Lo vamos a probar ahora, a ver qué tal está. Por lo visto es un pescado blanco, pero por fuera es naranjita. Aquí tenemos las papas arrugadas y aquí el mozo. Así que, venga, vamos a ello. Y de postro un bien me sabe con helado de vainilla. El bien me sabe es de almendras. A ver, quizá para tomarlo solo sea un poco empalagoso, pero con el helado está buenísimo, buenísimo. Y esta es la playa del puerto de Tazacorta. Es de arena negra, volcánica, pero muy finita. Está muy bien. Se nota mucho que en este lado de la isla está mejor. El mar está más tranquilo, hace menos viento y está más apropiado para la playa. Vean qué bonito la zona del puerto. Y ahora subimos al mirador del Time, que está casi a 600 metros de altitud y tiene una de las mejores vistas de la isla. Aquí vemos todo el valle de Aridane. Aquí a la derecha está el puerto de Tazacorte, que es donde hemos estado comiendo. Un poquito más a la izquierda vemos el pueblo de Tazacorte. Lo negro que se ve son las coladas del volcán. Y de frente está el volcán. Los llanes de Aridane. Y al fondo el parque nacional de la caldera de Taburiente. Parque cortina de nubes, más preciosa. En esta foto de antes de la erupción del Tajo Gaite, se puede apreciar todo lo que había en el lugar que ahora ocupan las negras coladas y también el terreno ganado al mar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del paseo Marco. La verdad es que ha estado muy bien. Espero que os haya gustado mucho. Y si es así, pues no os olvidéis de darle vuestro like. Suscribiros al canal, si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba videos nuevos. Y compartirlo con vuestros amigos. Pues nada más. Hasta el próximo viaje. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!